Gracias. 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 todos los presidentes de esas cinco plataformas afines, cómo estaban deseosos de colaborar con Latinoamérica, y especial con México. Porque recordemos que este esfuerzo de las plataformas se forma en cinco países de Latinoamérica. El tercero, que es muy importante, es la sociedad civil, es el responsable de Latinoamérica. A este nivel tenemos 30 libras hoy en mi infancia, con 300 y 270 años.